que en marco de una pandemia, de este aislamiento y sobre todo para los grupos de riesgo comienzan a ser difíciles de desarrollar. Estamos en comunicación con el doctor Federico Berté, abogado especialista en materia previsional. ¿Cómo le va Berté, bien? Hola, buenas tardes Martín, ¿cómo estás? Bien, bueno, me imagino que no es fácil en el marco de la pandemia llevar adelante para los adultos mayores distintos trámites. Entonces, pienso por ejemplo en aquellos que tienen que comenzar el mismo para acceder a una jubilación. Sí, la verdad que este contexto que nos toca atravesar y que no es querido por nadie mantiene a la ANSES, a la Administración Nacional de la Seguridad Social con las puertas cerradas de 60 días, por lo cual iniciar trámites o continuarlos para la obtención de beneficios no es posible. La verdad que, digamos, la gravedad o la urgencia de dar respuesta a través del ingreso familiar de emergencia a un sector de la población que por ahí trabaja en una actividad informal o que son un sector vulnerable a partir de que son las categorías más bajas del monotributo también, es urgente y es importante atenderlo, pero también hay cuestiones de urgencia que tienen que ver con personas que iniciaron el trámite con anterioridad al inicio, digamos, del aislamiento social obligatorio de esta cuarentena que hizo que el organismo cerrara sus puertas, donde la misma Administración le había pedido al beneficiario se lo intimó a renunciar al trabajo, a cesar en la actividad para poder ser liquidado su beneficio y que hoy esa persona se encuentra con que no percibe ni la jubilación ni el sueldo por estar en actividad. Entonces, estas son situaciones que también tienen que ser atendidas, que el ANSES en términos generales se encuentra colapsado o desbordado en lo que tiene que ver con la respuesta en términos virtuales o telefónicos, es muy difícil acceder a una comunicación con el 130 y los trámites virtuales son muy acotados, principalmente están vinculados a la actualización de datos personales para aquellos que solicitaron el ingreso familiar de emergencia y que se les fue denegado. Entonces, la forma de corregir la información que motivó por ahí la denegatoria es a través de un acceso virtual que se hace con la clave de la seguridad social y el número de cuid de la persona a través de la página de la ANSES. Esta es la situación que se atraviesa hoy y que no se están pudiendo iniciar beneficios. Es importante lo que usted marca. Al asumir en ANSES, Fernanda Raberta dijo que la actividad tenía que ser declarada esencial. ¿Es necesario implementar un protocolo pero que comience la atención al público? A ver, la declaración de que los servicios de ANSES en su totalidad son esenciales ya está en la resolución 99 del 2020. También se dijo que esto iba a ser de naturaleza gradual, no se iba a pasar a una atención presencial inmediatamente. Lo que sí se busca, me parece, es obtener una mejor respuesta, digamos, por los medios virtuales o telefónicos previo a tener un sistema con un protocolo, porque el protocolo no es sólo para establecer un cronograma de turnos y demás, sino un protocolo de salubridad que resguarde la integridad de los trabajadores y de las personas que concurran al organismo hacer los trámites. Entonces, esto me parece que es importante. Si bien ya transcurrieron unos cuantos días desde que se dictó esta resolución 99, donde se declara la esencialidad de los servicios de ANSES, creemos que va siendo necesario tener conocimiento de qué plazos, en qué plazos el ANSES va a poder ir normalizando la atención, o por lo menos que la respuesta, en términos virtuales, sea más efectiva. Porque la verdad que lo peor que nos podría pasar es que el ANSES abra sus puertas y que se reedite la situación de los primeros días de abril, cuando los jubilados fueron a cobrar sus saberes, que se encontró una situación, digamos, de desborde, donde la distancia social no se pudo respetar y demás. Teniendo en cuenta que estamos próximos al invierno, esto no sería bueno que sucediera. Entonces, me parece que es importante que la respuesta virtual sea eficiente para que, digamos, la cantidad de público que requiera información sea sustancialmente inferior a lo que está pasando hoy, que es muy difícil obtener información por los medios virtuales. Por ejemplo, la IFE, 8.200.000 personas se les acordó la IFE, de los cuales 4.500.000 ya lo percibieron. Pero también esto genera que el sistema virtual admite hasta 25.000 trámites diarios. Supongamos que haya un porcentaje alto de estos 4.500.000 que todavía no lo cobraron, aunque están haciendo algún reclamo. Esto extiende la posibilidad de dar respuesta efectivamente y prontamente. Esta limitación de trámites, me refiero a diarios, extiende la posibilidad de tener una respuesta rápida. Teniendo en cuenta que el nivel de empleados también disminuyó, porque en la atención telefónica, la UDAT, no pueden ir todos los empleados por turno, para mitad. Entonces, esto también hace que el organismo tenga que adaptar, de alguna manera, metodologías que permitan que los empleados que no puedan concurrir de alguna manera al trabajo presencial o al organismo, que puedan trabajar de manera remota para agilizar la respuesta. Federico Berté, gracias por esta comunicación y ayudarnos con todos los detalles para los jubilados y pensionados. No, no, porque muchas gracias. Nosotros ahora cambiamos.